El vacacionista quintanarroense que llegó desde ayer con su familia a vacacionar a la Riviera Maya para disfrutar de las bellezas de este destino turístico, sufrió el peor de los maltratos de su vida en el Hotel Mico, al no recibir los servicios que ofrece durante la reservación en el centro de hospedaje. Según denunció el afectado Carlos Martínez, quien narró los hechos al momento de reclamar su derecho de consumidor. Tuvimos el problema que no hubo agua caliente y nos han tratado muy mal, muy mal como vacacionistas locales. Sin estacionamiento, claro, y con una tensión pésima, desde que avisamos a las 7 de la mañana que no había agua caliente, nos dijeron que no era su problema y que hasta las 9 o 10 que llegara el de mantenimiento no nos iban a solucionar. Además, fue víctima de amenazas de la supuesta encargada del Hotel Mico, que se localiza en la calle 24 con 26 Norte. Por petición de los encargados del centro de hospedaje, llegó a la policía, esto para ver si el turista se espantaba y ya no reclamaba nada. La pronta intervención de la encargada de la delegación de Profeco en Playa del Carmen hizo que llegaran a un acuerdo con la encargada del hotel y con el afectado. Ah no, además llamaron a la policía para amedrentarnos de que nos vayamos, llegó la policía, hicieron su labor, hasta la policía reconoció que estaban mal los del hotel. La muestra es que se fueron los de la policía, atendieron muy bien los elementos de la policía, con mucho respeto. El vacacionista Carlos Martínez agradeció el apoyo de la Profeco por la oportuna intervención de la dependencia para que la encargada del hotel, quien dijo que no tenía nada que declarar, aceptara la devolución de un 50% del monto que pagó el afectado. Agradezco a la Profeco Playa del Carmen que nos atendieron oportunamente y que lograron conciliar con la gente del hotel, que nos reembolsaran dos noches de las tres que tenían pendientes y que desgraciadamente nos han tratado muy mal los del hotel, a la autoridad también la trataron muy mal. Qué pena que esto se dé en Playa del Carmen cuando es el primer destino a nivel nacional y uno de los mejores destinos a nivel internacional y estos hoteles nos dejan muy mal. Realizarán una amplia investigación en contra del Hotel Mico para conocer si las instalaciones cuentan con todos los servicios que les ofrece a los consumidores. Además solicitaron que el SAT investigue por qué el hotel está cobrando el 19% de IVA cuando en el país el cobro es de un 16%. Con imágenes de Jorge Velázquez para Antivisión, Lupita Guzmán.